¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En esta guía os traigo el análisis de la ROM Oxygen OS, que es un port-ROM del OnePlus, para el Xiaomi Mi 9T en su versión Android 10. Sí, lo sé, no es Android 11, también está en una versión muy beta, entonces tampoco es que sea una ROM estable para el día a día, pero bueno, si te gusta trastear con ella, yo te voy a contar todo lo que trae y ya tú decides si quieres probarla o no. Bien, lo que me llamó de ella es que aporta aire nuevo y fresco, una ROM que siempre hay que probar, tenga el terminal que tengas, ¿vale? Siempre hay por ROM según qué terminales, y entonces, pues bueno, hay muchas cositas que sí, que bueno, que al verla dices tú, sabe a nuevo, y otras que bueno, pues no funcionan, ¿vale? Que comentaré más abajo. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es, lo voy a encender, porque lo tenía apagado cargando, lo primero que se llama la atención en este caso es el logo de Cyberpunk 2077, ¿vale? Que es el último juego que ha salido, con muchas polémicas y demás, y es curioso, ¿vale? El hecho de como carga, que parece que estás hackeando o te están hackeando el dispositivo, curioso, la verdad, creo que es la primera vez que veo un Waddimation un poco así, ¿no? En plan con todas sus cositas, en plan distinto, y me mola, carga rápido en ese sentido, y bueno, pues ha sido una sorpresa, el sonido como veis a la hora de encenderse, pues también, ¿no? Bien, lo primero que vamos a ver es que trae muy pocas aplicaciones de fábrica, por decir pocas, es que no tendremos ni la cámara instalada, tiene posibilidad de poner la ANX cámara, pero no la trae de inicio, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto para algunas personas es positivo, porque no tiene doble cámara, por así decirlo, la aplicación que a lo mejor muchas veces traen que no gusta, como pasa con Lineage OS, o directamente no le gusta la cámara de MIUI, ¿vale? Entonces apuestan por la ANX cámara, o por la GCAN, o por lo que sea, ¿vale? Así que bueno, cositas que no estamos acostumbrados a ver a la hora de iniciar la ROM, en este caso, pues bueno, hay aire fresco, como digo, según que otras aplicaciones, como por ejemplo el administrador de archivos, sale a nuevo, es distinto al que siempre vemos en otras ROM que hemos probado en el canal. Bien, una aplicación que vemos que se llama Cambio a OnePlus, que en este caso es, si tienes un dispositivo distinto, pues también en Android puedes trasladar lo que son todos los archivos aquí, ¿vale? O sea, una cosa que está bastante bien. No lo he probado, pero bueno, suena interesante. Más Dolby Atmos, una cosa que se agradece bastante, ¿vale? He estado probándolo con el tema de Netflix y demás, y bueno, la verdad es que suena bastante potente, más si sabes toquetear las opciones. Así que de fábrica que venga ya, pues oye, mola. La galería, que tiene que estar por aquí, también es distinta, ¿vale? Me mola. Sale un poco de la típica galería, muchas veces que vemos que es un poco feilla, ¿no? De estas básicas, sin nada. Y mira que yo soy muy amante de la galería de MIUI, pero hay algunas ROM AOSP que trae una galería que, digo, parece un terminal de hace 5 años y es una galería muy pobre. Entonces, esta me ha gustado, la verdad. Grabadora de voz, que está por aquí. Lo que es el diseño, siempre comento que es distinto, ¿vale? Otra cosa es que luego esté enriquecido en funciones, que tampoco es que tenga muchas cositas para poder ir poniendo, pero bueno, que sepamos que está ahí. Luego tiene una aplicación que se llama Indianet Sound Tiles, que en este caso es para elegir rápidamente el perfil que queramos a la hora de sonido, sin sonido y duración. Esto es una cosa que OnePlus tiene un botoncito aquí, me parece, si no me equivoco, al igual que los iPhone, en el cual puedes darle a la pestañita y elegir si quieres que se active un modo u otro. Entonces, si ese botón se te parte, que no es este caso porque es un porrón, pues puedes ir directamente a esto. Una especie a la bola flotante, ¿vale? Para cuando antiguamente teníamos el botón, por si se partía, que tuviésemos la bola para poder ir haciendo distintos gestos. Una cosa que también se agradece, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, guay. Bien, luego tenemos juegos, que aquí va a salir una biblioteca de juegos que tengamos instalados e incluso los va a optimizar, como un poco el modo juego de Xiaomi, en sus terminales con Miui. Así que, bueno, también tenemos Magix Manager, una forma más sencilla a la hora de poder instalar el root, ¿vale? Le das, le instalas y listo, no tiene más pérdida. Notas, también sabe a nuevo, en ese sentido, siempre hablando del diseño, ¿vale? Y el reloj, también lo enseño porque también es distinto. Y el tiempo, ¿dónde está el tiempo? Aquí, ¿vale? También es distinto a la hora de configurarlo y demás. Y el dialer, ¿no? Que aquí no lo he mirado, no lo tenía preparado en la guía. Tiene también para poner contactos en spam, por si te llaman. No estoy muy seguro de si tiene grabación de llamadas. Solo miradlo siempre aquí, ¿vale? Que es donde suele chivarte si lo trae o no. Pero me da a mí que no lo trae. No, me da a mí que no. No. Vale, bueno. Bueno, salvo quitado también el dialer, como hablo de contactos, ¿vale? Que también es distinto, ¿no? Y demás. Bien. Cosas que... Problemas que he tenido, ¿no? En este caso, por ejemplo, la conectividad. No me reconocí algunos dispositivos Bluetooth, como son algunos de los altavoces que tengo por aquí en casa. Entre ellos, este Auk, que lo tengo siempre para el tema del cuarto de baño, con los que escuchan música y tal. Le ha costado, de principio, ¿no? Ni cambiando a la red 2.4G, 5G de Wi-Fi, con dispositivos también. Me ha costado el tema de la pulsera, o sea. Es que era como que la aplicación... Sí me ha detectado muchas veces el Bluetooth, pero no el Wi-Fi para la aplicación y era un caos, la verdad. Yo creo que es con la ROM que más problemas he tenido en ese sentido a la hora de la conectividad. Después, con el tema del GPS, se me quedaba trabado. O sea, se congelaba y se cerraba, en este caso, Waze. No sé si simplemente con Waze o con el resto, pero la verdad que es un poco engarroso también. Pero, el tema del NFC, había leído en un post que había en XDA que había gente que le funcionaba, otros que no. Que ya avisaban de entrada que no funcionaba el NFC, pero a mí no me ha funcionado. Hay gente que sí, a mí no, por ejemplo. Y donde sí no he tenido problemas es con los datos móviles, ¿vale? Todo correcto. Y el streaming HD, en este caso, Netflix o Disney Plus, que son los servicios que tengo yo, ¿vale? En el caso de los juegos, como ya os digo, he estado probando algunos. Ahora porque tengo la ROM formateada, ¿vale? Para traeros el análisis, no es que no tengo nada instalado y no tengo ningún juego. Pero he probado el COD Mobile, el PUD Mobile. Aprovechando que me llegó hace unos días un soporte que se pone en el mando de la Play. O sea, tú lo pones aquí y esto hace de pantalla y ahora vas jugando con el mando y lo tienes ahí. Lo he estado probando, la verdad, ya lo enseñaré en un vídeo si lo veis necesario. Y no he tenido ningún tipo de problema, la verdad. Ninguna caída de FPS ni nada. Imagino que también optimizará un poco el rendimiento de los juegos. Y en ese caso no he tenido ningún problema. Bien, en el tema de la batería. Vamos a ver lo que está por aquí el apartado. Vale, lo digo que ahora mismo está formateado. No vais a ver ningún ciclo de nada, ¿vale? Porque siempre suelo hacer lo mismo. Esto siempre digo que es muy relativo. Depende mucho de qué aplicaciones utilicéis. Cuánto uséis el dispositivo. Pero mis resultados haciendo pruebas. Que son las pruebas de siempre, ¿no? Contenido de streaming, redes sociales, WhatsApp, Telegram. Y hace poco hago mucho la prueba con una cámara que tengo para vigilar a los bebés. Y la tengo encendida, ¿vale? Lo utilizo como segunda pantalla, por así decirlo. Cuando estoy cargando el iPhone me llevo esto al patio. Y cuando estoy comiendo lo que sea lo estoy monitorizando. Incluso por la noche lo dejo porque no tengo muchas veces visible lo que es la cuna. Y lo veo desde aquí. Y bueno, más o menos así en Wi-Fi ha sido 7 horas y 15 minutos, ¿vale? Continuo de streaming, WhatsApp, Telegram, Instagram. Alguna llamada esporádica. Y toda la noche con la cámara tapo, ¿vale? La C200. Por si alguien quiere saber más datos. Y bueno, en ese sentido, bueno. Bien. Después, por ejemplo, en datos. Estando en la calle y demás, ¿no? El tiempo, obviamente, que permite esto de la pandemia. He utilizado WhatsApp, Telegram, Instagram. Y bueno, y fotografía, ¿no? Que en este caso, como digo, se puede instalar la ANX cámara. Y que la he estado probando. Y la verdad que va bien en ese sentido. Así que bueno, saca tus propias conclusiones. En ese caso, si metemos, por ejemplo, Facebook. Dos aplicaciones que creo que tiene. Juegos, YouTube o cualquier otro tipo de contenido. Pues te puede durar, evidentemente, menos el Wi-Fi y demás. A lo mejor tú no utilizas Telegram. En Instagram. Pero utilizas juegos. O no utilizas. Cada persona utiliza una aplicación distinta. En ese sentido, le da más trilla a una que a otra. Entonces, es muy relativo decirte. Oye, a mí me ha dado 10 horas. Y a ti te va a dar 10 horas haciendo más cosas que a mí. No, es imposible, ¿vale? Así que bueno. Las cosas positivas que yo he sacado de esta ROM. Es que dentro de lo beta que está, por así decirlo. Hay cosas muy buenas. A mí me encanta, siempre os lo digo, el tema del diseño. A mí me flipa mucho el que aplicaciones cambien de apariencia, el que los menús sean distintos, el que aporte alguna que otra cosita más. Entonces, a mí eso me llama mucho. Y es lo primero que a ti te va a llamar la atención. Si has probado por ROM MIUI o ROM AUSP. Y en este caso, la apariencia, como digo, le da un plus, ¿vale? Nada más que se inicia, ya sabes que no es la típica ROM AUSP. Básica, copiada, entre comillas, por así decirlo. El mismo estilo, con los mismos iconos y demás. Sino que cambia y eso mola. Los sonidos del sistema me mola también, ¿vale? Me flipa en el sentido de que estén aportando sonidos distintos. Este, evidentemente, no, que lo hemos visto mil veces. Pero el resto mola, ¿vale? En el sentido de que eso no suena siempre todos iguales. Lo cargas y suena igual. Te llaman y suena igual. Los mensajes son igual. Que luego todo es muy personable. Pero entonces, no sé. No me gusta que haya siempre cosas nuevas. Iconos nuevos, sonidos nuevos, etc. ¿Vale? Llamadme imbécil, pero esta cosa es una cosa mía, ¿vale? Bien. Más cosas que me han gustado. Hay apartados, ¿no? Como luego lo comentaré, que es el apartado Zen. Que creo que aquí no lo voy a buscar. Aquí me va a decir que no. Si le damos aquí. Aquí hay una cosita que ahora comentaré. Es un problema, pero bueno. Bien. El modo Zen en ese sentido. Hay menús propios que molan en ese sentido. Vas rebuscando por la ROM. Vas toqueteando y vas encontrando cosas nuevas. Entonces, esto que ahora luego lo explicaré que es lo que es. Me flipa el hecho de que haya cositas nuevas. Que sabes que te vas a encontrar apartados nuevos. No es lo típico de que vas por el apartado de Wi-Fi, de pantalla, de personalización. Y ya te lo sabes todo de memoria porque es todo lo mismo. No. Hay cositas nuevas que a mí, por ejemplo, me gustan. Y otras funciones que hemos ido perdiendo. Como por ejemplo, el encendido programado y el apagado programado. Que hay muchas ROM que sí que las tienen. Otras que no. Entonces, se agradece que venga. Entonces, oye, pues mira. Eso mola. Bien. Más cosas. La rapidez a la hora de abrir la aplicación en los juegos. No he notado ningún tipo de lag, de cuelgue, de nada. Cero, ¿vale? Para ser una ROM beta, por así decirlo. Va bastante bien. El tema de poder migrar tus datos de otro terminal a esta ROM de forma sencilla. Mola. ¿Vale? Luego también tiene aplicaciones paralelas. Que no sé si me saldrá aquí. Que entiendo que sí. A ver, porque lo estoy viendo con el foco y no estoy viendo nada. Aplicaciones paralelas, ¿vale? Trae muchas cositas propias, por así decirlo. Entonces, pues bueno. Eso me flipa. Una cosa que me ha gustado mucho es que si nos vamos, por ejemplo, al apartado de pantalla. Si no me equivoco. Efecto de color intenso. Voy a ver, a ver si lo tenéis que ver por fuerza. ¿Vale? Como aumentan los tonos. Ahí. Entonces, esto yo, por ejemplo, lo noto. ¿Vale? Lo noto muchísimo. Aquí se ven unos colores muy tristes. Pero veis que si le metemos el color intenso. Como que reaviva, ¿vale? En ese sentido los colores. Se nota mucho en los vídeos, ¿vale? Tanto los que hacemos a la hora de reproducirlo. Como el contenido de streaming que estemos haciendo. Así que, bueno. Me mola. Fuera parte la calibración de la pantalla. Si lo queremos ser intenso, en natural o avanzado. ¿Vale? Ya toqueteamos lo que veamos. Cosa que si no sabes hacer, no te lo recomiendo. Bien. Más cosas. Gesto y la nat bar. Ahora, obviamente, podemos utilizar tanto los gestos como la barra de navegación. Yo siempre ya apuesto por los gestos. ¿Vale? A día de hoy, pues bueno. Me resulta más sencillo eso. Luego tenemos el Face ID. En este caso, el desbloqueo con la cara. Que va muy bien. No va lagado ni nada. Y luego, lo que os decía del modo Zen. Que parecería una tontería. ¿Vale? Que lo tenemos por aquí también. Zen mod. Es como... Ellos lo llaman como dejar el teléfono aparcado y disfrutar de la vida. ¿Vale? Esto lo podemos configurar, pues desde un minuto, 20, 30, 40, 60, 90 o 120 minutos. ¿Vale? Yo le voy a poner un minuto para que lo veáis. Podemos crear incluso una sala con más gente que tenga, entiendo, entre comillas, OnePlus. ¿Vale? Y le damos a OK. ¿Vale? Aquí nos está diciendo que una vez que inicie este modo Zen, no se puede cancelar. No puedes toquetear nada. O sea, no puedes quitarlo, por así decirlo. Y las notificaciones entrantes se silenciarán temporalmente. Podrás recibir llamadas entrantes y realizar llamadas de emergencia. Y se bloquearán temporalmente todas las aplicaciones, excepto la cámara. Que en este caso no tenemos la cámara de momento. Así que, dudo que deje usarlo con la ANX cámara. Joder, que difícil es. Y sea la que supuestamente debería de venir de fábrica. Así que, bueno. Que es un modo que, bueno, es para que lo pruebes y tampoco, ¿vale? Que tampoco es nada de otro mundo. Le damos a confirmar. ¿Vale? Aquí te dice cancelar en este momento. Pero luego no puedes quitarlo. Y vais a ver que, bueno. Durante un minuto lo único que vamos a poder ver es la hora, el día, la batería. El tiempo que nos queda. Vamos. Venga, un poco más. Casi lo has conseguido. Llamada de emergencia y la cámara. ¿Vale? Pero tú no puedes llamar más allá de hacer una llamada de emergencia. No puedes llamar a nadie. Te pueden llamar a ti, ¿vale? Es una forma de aparcar el terminal y decir, me olvido un poco. Y hago otras cosas si no estoy tan pendiente de redes sociales y demás. Bueno. Como en su día salió la aplicación de bienestar de Google. Y, bueno. Pues, bueno. Ahí estaba, ¿no? Para controlar un poco lo que hacemos y dejamos de hacer. De darnos un descanso. De cuando estás tanto tiempo con el teléfono puedes soltarlo. Darte un respiro. Los ojos y demás. Así que, bueno. Se agradece que venga, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno. Puedes cambiar el wallpaper. Luego sale como un pequeño historial. De los retos conseguidos. Y, bueno. Es un modo que, bueno. Que está ahí. Pero que tampoco me he extendido. Porque es la primera vez que lo veo aquí. Y, bueno. Quería que lo vieseis. Por si os preguntaseis. Oye, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué trae? Bien, ¿vale? Entonces ya está. Guardar en galería una foto. Y las veces que lo hemos hecho. Y todo rollo, ¿vale? Entonces, pues, bueno. Está ahí. Bien. Ahora vamos con la parte negativa. Negativa para mí, ¿vale? No trae aplicación de cámara. Esto puede ser un problema. Se escucha mucho hablar de esta RAW. Oye, pues, qué guay, ¿no? En ese sentido voy a probarla. Que tengo ganas. No sé lo de cuánto. Y cuando llegas. Y quieres hacer una foto para probar. A ver qué cámara trae y demás. Pues te encuentras eso, ¿no? De que no trae cámara. Entonces, a mí eso me chocó, ¿vale? Tiene que buscar la vida. O sea, a la hora de buscar la AXN, cámara. Instalarte la gran, ponerla. Y no disfrutarla desde el minuto uno. Entonces, a mí, bueno, me supone. No un problema, vida o muerte. Pero, bueno. Me chocó un poco, ¿no? Luego, al entrar en ajustes. Esto es una cosa que, bueno. Si te fijas. La barra se queda totalmente a oscuras. Aquí no lo vais a apreciar. Seguramente. Pero se ve muy negro por detrás. La batería y demás. Entonces, estás aquí toqueteando y tal. Y no encuentras en ese sentido. Oye, ¿qué hora es? O la batería que me queda. O lo que sea, ¿vale? Entonces, tienes que salirte de aquí. ¿Vale? Para saber la hora que es y la batería. Bueno. Bien. Una cosa que sí. Que verdad que sí que molesta. Eso es un sonido que hace, ¿vale? Si yo le doy un toque, hay muchas veces que no funciona. Se queda como esto. ¿Veis? Molesta bastante. Por lo menos a mí, ¿vale? Se queda un poco rayado. Hay veces que ni el doble toque va. Y cuando quieres despertarlo, muchas veces tienes que darle dos toques. Ahora no. Pero es un descontrol, ¿vale? Lo mismo le das dos toques y si se enciende. Que lo mismo intentas darle dos toques y no se enciende. Que lo mismo le das un toque y si se enciende. Ahí. Que lo mismo le das dos toques y se enciende. Entonces, es un lío, ¿vale? También el tema de poner el dedo en la huella, que no sale. La huella va cuando quieres. La configures una vez, 300 veces, da igual. Le reces a la Virgen María, va cuando le da la gana. Entonces, molesta. Cuando por primera vez estás configurando la ROM, se te queda el icono de la huella aquí. Entonces, cuando intentas abrir, por ejemplo, Google Chrome, estás pulsando en la huella. No sé. A mí me ha dado muchos quebrados de la cabeza y termino por desactivarlo porque la verdad que es un poco incómodo. Bien. Salvo quitando eso, las conexiones que comenté antes, también me ha pasado eso, ¿no? Pues que no detectaba algún dispositivo Bluetooth y demás. Y el tema de alguna que otra aplicación que he probado del Google Play, aplicaciones normales. No estoy hablando, por ejemplo, Instagram, Facebook y demás. Sino aplicaciones que he tenido tanto en Android 10 como en Android 11. La he querido probar aquí y me decía que estaba en una versión que no era compatible. Sin sentido, ¿vale? Y no era una aplicación. Han sido dos, tres, creo, ¿vale? Pero bueno, utilidades más que nada. O sea, que tampoco es que te vayas a morir. Pero que lo principal es redes sociales y demás, sí. Entonces, bueno. ¿Errores o bug? Muchos. Seguramente el error que más bug he probado en ese sentido. Un error que no os recomiendo para el día a día. De ahí que está en fase beta. Pero que simplemente la instalaría para trastear si te gusta el tema de la apariencia OnePlus. Bien, y mi conclusión final es que es un error que no es válida para el día a día, como comento, ¿vale? De momento, quién sabe, en un futuro si arreglan todo esto. Pues oye, tenemos un error ahí con olor a OnePlus y es una cosa que mola, ¿no? Y sé que si arreglan todo lo que he comentado anteriormente, pues bueno, sería un aire fresco para el Mi 9T, ¿no? Es una ROM bastante a valorar porque hay cosas que están muy bien. Bien, el aquí que vais a encontrar en la caja de descripción vais a encontrar el soporte de la ROM, que en este caso es el canal de Telegram de OxygenOS. Y después, abajo vais a encontrar una guía de cómo se instala la ROM. Podéis utilizar la guía, que es una guía inscrita con todos los archivos, o podéis esperaros a que vuelva a subir un vídeo con su instalación. Que es muy sencilla, no tiene ninguna pérdida. Pero bueno, que sepáis que también lo traeré. He tenido un poco más de tiempo ahora y he podido traerlo todo. Así que nada, chicos, simplemente eso. Deciros que, bueno, le echéis un vistazo, es bastante sencillo de instalar. A mí me ha gustado, dentro de las cosas que he visto, lo de la huella y demás, bueno, es un problema que casi siempre me encuentro cuando estoy probando alguna que otra ROM. No me sorprendí a día de hoy, pero que sepáis que no es una ROM final, que es una ROM que está en beta, que seguramente se irá actualizando. Y que, bueno, que cuando esté en su fase final, estable y tal, va a ser un pepino de ROM, seguramente. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Siento haber tardado tanto en subir un vídeo, pero es que estoy súper ocupado. Y bueno, ahora que tengo un poco de tiempo, pues he podido traer el vídeo. Y bueno, por fin tenéis el vídeo que habéis pedido, que es el análisis del OxygenOS para el Mi 9T. Así que nada, chicos, un saludo. Siento que tarde tanto este vídeo, pero bueno, era necesario comentar alguna que otra cosita. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y dejadme en los comentarios qué os ha parecido la ROM. ¡Hasta luego! ¡Gracias por haber! Gracias.